¿Qué onda? Hola a todos, ¿cómo están? Pues les platico rápidamente, son las 5 de la mañana del día lunes, 13 de enero del 2020. No he podido dormir, el día sábado vi víctima de un robo de falderas, o farderas, no sé cómo les digan. No es tan traumático porque no me di cuenta. Resulta que esto fue el día sábado como a las 5 de la tarde. El día domingo pues llega la gente a trabajar, llego antes que yo. Ya cuando llego pues estamos arreglando las cosas, empiezan a acomodar ropa de un lado y pues resulta que no está, no hay bastante mercancía. No se vende ayer, no la vendimos, no hicimos movimiento, no subimos a bodega. Y pues en ese momento pido a gente que nos apoya en cámaras, que revisen más o menos una hora aproximada. Porque recuerdo a dos personas que van a ver en el video, que fueron las que me llamaron mucho la atención. Me distrajeron en el escritorio y los vi muy muy extraños. Entonces bueno, les comparto este video. Les voy a ir explicando más o menos cómo se fueron dando las cosas. Es la primera vez que me pasa en el trabajo, en la tienda. Hablo así porque son las 5 de la mañana y pues están dormidos en la casa. Entonces bueno, adelante. Pues sí amigos, este es el día lunes en la madrugada. Lo estaba grabando así, se escuchaba bastante bajito porque pues como les comento, era de madrugada que no había podido dormir. No porque fuera traumático el asunto, sino que no podía concebir cómo me habían robado estos desgraciados. O sea, fue de una forma tan fácil que me daba mucho coraje pensar y todo el tiempo estaba cómo lo hicieron, cómo lo hicieron, cómo me robaron. Con qué forma tan fácil me cubrieron estas personas, estos rateros y pues me fregaron. No pude dormir, tenía muchos sentimientos encontrados respecto a que pude haber hecho más, pude haber estado más alerta y pues no lo hice en ese momento. Pero pues bueno, las cosas pasan y esta gente está preparada para todos, hasta para los que están solamente vigilando, se los llegan a chingar. Entonces pues yo que estaba muy ocupado con tantas personas, equipo de ellos, ocupados en distraerme, pues lo consiguieron. Como les dije, no es tan traumático porque no fue un asalto directo que me amenazaran o algo, pero sí, 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 sí pega, ¿no? O sea, que veas cómo te están chingando, que te ven, manden el video y veas cómo te están robando, o sea, sí, sí, sí pesa. En ese momento pues me sentí mal todo el día, me sentí mal con mi jefe, con mis compañeros de trabajo. Pues que vieran que me habían chingado, ¿no? Y pues la verdad es que, pues les voy a platicar esto, vamos a ir viendo el video. Bueno, esta foto es justo cuando esta gente entra y va saliendo una pareja, de ellos sin problema. Pero bueno, tengo a dos cuates frente al mostrador que me están preguntando algún par de cosas, les estoy respondiendo. Pero se me hicieron muy sospechosos, así es que traté de no hacerles tanto el cuento largo. Pongan atención en estas dos caras porque estas son las que finalmente hacen el robo, aunque venían acompañados de toda esta gente. Incluso la que trae la ropa de mezclilla, venía con ellos y supuestamente era un cliente. Bueno, aquí vemos a los dos cuates que me están hablando, las dos rateras que se están preparando en la parte de abajo de la cámara, de la imagen ahí como se ve. Ellos me están preguntando por algunos accesorios de box, les comento que no los tengo y me siguen cuestionando que si los pueden encargar, que si no sé qué. Acaban de ver que acaba de entrar un tipo de playera rojo y atrás de él viene un tipo de playera negra que también son cómplices. Aquí en esta foto, pues bueno, pueden ver este momento en que entran todos. Justo aquí ya están todos los que van a participar en el robo. Se acercan, las dos falderas que se van a llevar la ropa están viendo, están ubicando el punto exacto en donde no las veo. Todos se separan. El de playera roja se fue atrás de donde están los balones, para ello tenía que voltear. El que acaba de entrar me empieza a cubrir la vista hacia donde están las falderas. Los cuates que siguen ahí de gorra, pues me siguen preguntando, me siguen distrayendo. Supuestamente los que están a mi izquierda, una pareja que está sentada, el señor y el otro cuate y la señora parada, supuestamente estaban esperando comprar unos tenis a pagarlos, pero ya viendo las fotos que les mostré, la chica se paró junto a ellas. Entonces, pues vamos, todos se conocen aquí, toda esta bola de rateros iba junto. Me agarraron solo en la tienda a los desgraciados, pues les dio tiempo de hacer lo que querían. Como pueden ver, estoy platicando con él, el de playera roja, porque me está preguntando más cosas. Pues yo contestándole, jamás pensando que iban juntos, entonces sigo platicándole con él. Las rateras de allá abajo ya están seleccionando toda la ropa. Aquí les muestro la imagen donde ya están separando. El cuate que está frente a mí de playera negra está viendo un pants y supuestamente se lo está probando, pero pues es para tapar la vista. Una de ellas, de las que están abajo, ya se guardó algo. La otra chava ya se paró también más producto para meterlo. Mientras yo estoy cobrando y siguiendo, contestándole a esta persona. Justo en este momento es cuando estas rateras, miren, cómo envuelven las cosas y las guardan en su bolsa. Se los paso otra vez de forma más lenta. Ahí ella está volteando a verme. Toma todo al albonche de ropa. Y cuando la empieza a doblar, el cuate que se está probando la sudadera se da cuenta y empieza a tapar más. Y vean esta desgraciada de aquí abajo. Ahorita las voy a marcar en la foto para que vean. Vean cómo está agachada. Se agacha totalmente para poder acomodar la ropa, mientras que el otro cuate que está junto a los balones me distrae y me habla. O sea, la chica de sudadera negra empieza a mover ropa de un lado a otro para que yo no me dé cuenta que falta algo, que está vacío el mueble. Mientras la otra señora sigue agachada todavía. Me sigue preguntando el otro cuate de los balones. Pues yo no me doy cuenta en ese momento, ni me di cuenta cuando salió la señora de ahí. Vi cuando iba para afuera, pero vean, ahí va la otra chica también saliendo. Pero pues los sensores nunca suenan. Nunca suenan, pues no me doy cuenta. No he vuelto ni a verlas ya porque no sonaron. Ahí sigue el de la playa de la negra, sigue haciéndose pendejo. Y ya, por fin se va. Los otros tres siguen ahí para esperar si yo no había tenido alguna reacción, si yo no había visto algo. Pues una reacción que nunca tuve porque nunca me di cuenta. Como ustedes ven, el video tan solo dura dos minutos y unos segundos. O tal vez hasta un poco menos. Les llevó más tiempo realmente publicarse, que entraran todos, que cada quien estuviera en su lugar. Porque ya el hecho del robo, pues fue unos segundos. El tiempo en que la vieja dobló la ropa, la metió a la bolsa, se agachó, cinco o diez segundos. Entonces, bueno, ya ustedes acaban de ver que es muy fácil para esta gente robar. Extremadamente fácil. Van en grupos de seis, ocho personas normalmente cuando son tiendas así. En algunos videos que han subido a redes, pues se ve que solamente es una o dos personas. Pero en este caso eran ocho personas las que atacaron la tienda. Ocho personas que me envolvieron, que me distrajeron, que me preguntaron, que me hicieron creer que una pareja estaba comprando. Y pues no estaba comprando, estaba robando también. También, porque era parte de ellos. Y pues bueno, así es como trabaja esta gente. Tengan cuidado. Si trabajan en centros de comercios, si tienen algún comercio, ustedes siempre están alertas. Digo, yo en este momento no lo estuve. Me fue imposible por muchas razones. Estaba solo, no es pretexto, pero pues descuide por estar contestando a una persona de este lado. Por querer cobrar unos tenis a una pareja que supuestamente ya tenía mucho tiempo esperando. Atendiendo a los de aquí al frente que me estaban distrayendo y que no sabía que eran parte de ellos, lógicamente. La persona que nunca me hizo caso, que me estuvo cubriendo aquí al frente para que no viera a las falderas o las rateras. Pues bueno, pues eran ocho personas. Si yo me hubiera dado cuenta en ese momento, mi primera reacción hubiera sido, pues sí, salir, deje ahí, ¿qué está robando? ¿qué está haciendo? Pero van todos juntos. Hubiera podido pasar otra cosa que hasta se metieran, golpearan algo, porque pues estaba yo solo. Pero pues nada, no pude hacer nada, me distrajeron y pues me chingaron. Es la primera vez que me pasa, es la primera vez que se meten falderos a la tienda, pues es buena experiencia. Aprendimos de esto, lamentablemente pues no era la forma de aprender, pero pues ni modo, no nos queda otra más que rescatar. Hay ciertos puntos débiles que tuve en ese momento y que cualquier persona puede tener. Entonces, pues espero que les haya gustado este video, que si alguien las reconoce y les cae gordas y las quiere quemar, pues con toda confianza pónganlo aquí. Vamos a levantar una denuncia, un acta precisamente por robo contra todas estas personas. Se va a entregar el video ya a las autoridades a ver si pueden hacer algo y pues dar con esas personas. No fue mucho lo que robaron, pero robo es robo. Y sea con violencia o sin violencia, finalmente robo y estas personas son rateras. Y pues las personas rateras, las personas prepotentes, las personas groseras, cualquier persona que dañe a otras personas, de la forma que sea, pues no merece estar libre en el mejor de los casos. Hay muchas cosas que yo haría para castigar a toda esta gente, a los violadores, a los golpeadores, a policías que roban y dañan a personas. Pero pues no lo puedo hacer, entonces lo menos que puedo hacer es denunciar. Y pues bueno, pues estas personas sepan que las tenemos en video. Y esperemos que no nos vuelva a pasar, simplemente que estemos más preparados, más alerta a toda esta gente ratera que visita estas tiendas. Cuidando lógicamente el negocio y las pertenencias que de ahí pues vivimos muchos de nosotros, que nos dedicamos al comercio. Y pues bueno, pues hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Espero verles pronto en otro video que sea de un tema diferente. Y pues hasta aquí. Ustedes comenten que hubieran hecho, si se hubieran dado cuenta, si no se dieron cuenta que procederían, que harían, no sé, lo que quieran comentar. Cuídense mucho y acuérdense de suscribirse a mi canal. Denle like al video si les gustó. Vean los otros videos, algunos están muy buenos, algunos tienen algo cómico por allí que les puede interesar. Y este, suscríbanse, pues hay que crecer mi canal, hay que crecer esta comunidad. Esperemos que lo hagamos muy pronto. Aunque nos tome 5, 10 años, no sé, lo que sea. Cuídense y nos vemos por aquí amigos. Nos vemos.